En un fortalecimiento de la FENAM para darles, apoyar a todos los presidentes municipales del Estado para reunirse con los diputados federales y cómo generar desde la Cámara de Diputados, cómo asignar recursos para el próximo año 2016. A todos los alcaldes de nuestro Durango que realmente se esfuercen por tener, llevar obras que beneficien a la sociedad de Durango. Es de valorarse esta iniciativa por parte de la FENAM y donde encabeza en la parte noreste en ese fortalecimiento a las estructuras municipales.